En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta que da cuenta sobre la expansión del Clan del Golfo en el departamento de Córdoba. A mi lado se encuentra el comandante encargado de la policía, el coronel Elkin Corredor. Coméntenos, coronel, ¿hacia dónde se están expandiendo y qué está haciendo o qué hará la policía para enfrentar esta situación? Claro que sí, en ese momento la Defensoría del Pueblo nos acaba de mandar una alerta para los municipios de Tuchín, Chimá, Chinú, San Andrés de Sotavento. En este momento, ¿qué? Se está presentando la novedad de amenazas contra líderes sociales y líderes indígenas, así mismo hacia la extorsión. En ese momento ya con GAULA de la Policía Nacional, Policía de Carreteras y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, estamos focalizando ya el delito para crear la contención y de esta manera, gracias a la denuncia que están aportando nuestros ciudadanos, poder actuar directamente y con la Fiscalía General de la Nación expedir las órdenes de captura y de esta manera poder cortar el cerco a estos delincuentes que quieren amenazar a los ciudadanos de bien. ¿Existen nuevas amenazas, amenazas actuales nuevas de líderes? Hay unas amenazas colectivas que llegaron directamente a nuestro Ministerio del Interior, donde nos dan a conocer ciertas novedades que se vienen presentando en ciertos municipios del departamento, los cuales ya estamos focalizando directamente para crear las medidas preventivas y de esta manera con la UNP crear las rutas de seguridad hacia estos ciudadanos.